... Amigas y amigos del karting, ya empezamos a compartir en todo car imágenes de la categoría cadetes por el Campeonato Nacional de Karting en Uruguay. En la primera competencia se quedó con la victoria Juan Manuel Martínez, fue segundo Benjamín Chiribao, tercero Jonathan Lautaret, fue cuarto Facundo Camacho, quinto Feliciano Brucci, sexto Patricio Pino, séptimo Mateo Bonaglia, octavo Paz Mazat, noveno en la primera competencia fue Gonzalo Irigoyen, décima Juliana Cáceres, la única dama que corre en la categoría cadetes, un décimo fue Fausto Treso, décimo segundo Juan Lemos, décimo tercero Gaspar Anglet, décimo cuarto Maximiliano Gobi, décimo quinto Enzo Miquel, décimo sexto Benjamín Lifor, décimo séptimo Bautista Treso y décimo octavo Eddie Mion. Primera competencia de la categoría cadetes con victoria para Juan Manuel Martínez, fue segundo Benjamín Chiribao y tercero Jonathan Lautaret. Ahora, en Todo Car, compartimos conceptos de algunos pilotos de la categoría cadetes. Bueno, buen día Gustavo, bueno, bien, nos fue bastante bien, anduvimos rápidos, una carrera muy peleada, muy justa, muchos toques, muchos sobrepasos y bueno, nada. ¿El auto fue de menor a mayor o mantuvo el ritmo? Y no, tuvo bastante ritmo, no se rompió nada, anduvo todo bien, pero nada, terminamos la pre-final del tercero. Bueno, suerte para la final. Bueno, muchas gracias Gustavo. Gracias querido, muy amable, gracias. Bautista, ¿cómo andás? Buen día. Bien, ¿y vos? Todo bien, amigazo. Bueno, terminó la pre-final, contame cómo te fue. Sí, más o menos. Iba a alargar, en la alargada intenté pasar a pistón, y quedó haciendo un tronco y nos enganchamos y tal. No se pudo y se iba a poder para la próxima. Y bien empezó, en la segunda curva fue, ¿no? Sí, sí. Al comienzo de la competencia, después de ahí, ¿cómo anduvo el auto? Sí, estaba un poco desaliñado, pero nada. Ahora con todo la final. Sí. ¿Quién te acompaña a esta fecha? ¿Quién vino con vos? Mi hermano, mi mecánico, mi padre y mi abuelo. Bueno, amigos, te deseo su trono a final, y si querés podés mandar saludos. ¿Saludos para quién? Para toda mi familia. Gracias, muy amable. Fauto, ¿cómo andás? Buen día. Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, querido, todo bien. Che, qué buen buzo, déjame ver. Para, para. Vamos a mostrarlo, así la gente de Argentina no ve. Espera. Bueno, amigos, ¿terminó la pre-final? ¿Cómo anduviste? Anduve bien. Hubo algún choque en la carrera ahí, pero todo bien. ¿Hubo un choque? ¿Qué pasó? Cuéntame. Se enganchó mi hermano, el pistón ahí, y se chocaron todos. Pero yo fui bien, por lo menos. Bueno, ¿y cómo anduvo tu auto? Bien. ¿Mantuvo el ritmo vuelta a vuelta? Sí. ¿Estás conforme? Sí. Hay buen montón y buen chasis. Sí. O sea que estamos en presencia de un piloto que puede ser bueno en la final. Sí. ¿Qué buscás en la final? A ver. Ojalá ganes la carrera. Ojalá. Sí, señor. ¿Vos sos un cheque de Ford o de Cherolé? De Ford. De Ford. ¿Y quién te gusta? ¿Qué piloto? Eh... De Ford. De Ford. Y de antes, el Kuni Martínez, ¿te gustaba? Sí. ¿Sí? Bueno, amigo, suerte en la final, eh. Lo mejor para vos. ¿Quiere más saludos? Sí, para toda mi familia. Ahí está. Nos vemos después. Pistón, ¿cómo andás? ¿Buen día? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, me alegro, amigo. Ya pasó la pre-final. Contame qué pasó. ¿Cómo te fuiste? Bien. Me choqué con un compañero. Quedé último. Pero voy a remontar en la segunda. Te chocaste con un compañero. ¿Y cómo fue la maniobra? ¿No la pudiste evitar? No. ¿No? ¿Fue de entrada, no? Sí. Sí. ¿Cómo quedó el auto, Chashi? Sí. ¿Quedó bien? ¿Y después fuiste a la bandera de cuadros y mantuvo el ritmo o se vino para abajo? ¿Mantuvo bien? Bueno. ¿Y quién pasa con vos en la final? ¿Vamos a ver un pistón con todo? ¿Eh? ¿Con mucha garra? Sí. Viene ahí. ¿Quién vino con vos hoy acá? ¿Quién te acompaña? Mi padre, un amigo y mi madre. ¿El amigo es Cabrera? Sí. ¿Que corre moto ahora? Sí. Bueno, en la final te quiero ver bien arriba. ¿Puede ser? Gracias. ¿Querés dar saludos? Mándelo, mamá. A toda mi familia y a mi perro, que no creo que esté mirando la tele, pero bueno. ¿A tu perro? Sí. ¿Cómo se llama el perro? Eva. Qué grande. Es Neno. Ah, mirá. Una perrita. Escuché una cosa. Tengo una pregunta. ¿Te gustaría correr en Bar de Plata? ¿Te gustaría correr allá en mi ciudad? Gracias. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que vaya a correr a Bar de Plata. ¿Está bien? Chau, pistón. Chau. Chau. Muy bien, seguimos en todo car y ya empezamos a compartir la final de categoría cadetes que presentó un buen parque. 18 pilotos en la segunda fecha del campeonato nacional de karting en Uruguay. Ahí están en vuelta previa, se viene la competencia final y la vas a ver en todo car. Recta frente a boxes, se apaga el semáforo, se pone en marcha la competencia final y pica en punta el campeón Martínez y estaba segundo en el comienzo Feliciano Brucci. Por suerte, sin toques, ni bien comenzaba la competencia y ahora encaran recta opuesta. En la punta viene el kart de Martínez, segundo está Brucci y ahí en la chicana veíamos cómo se mandaba Jonathan Lautoret que intentaba avanzar ni bien comenzaba la competencia. Pasan por la chicana y encaran la trepada. Ahora recta principal y lamentablemente perdía algunos lugares Feliciano Brucci que venía segundo ni bien comenzaba la competencia. Ahí vemos cómo lo pasa Camacho y sigue perdiendo un par de lugares Feliciano Brucci. En la punta Martínez, segundo está Chiribao, tercero Bonaglia, cuarto Camacho, quinto Lautoret, sexto Mazat y séptimo Pino, seguido por Brucci y por Juliana Cáceres. Ahí pasan por la chicana y ahora encaran el repecho. Ahora recta principal y nada cambia. Adelante siempre Martínez y segundo viene y es bueno el trabajo de Chiribao. Tercero está Bonaglia y cuarto está Camacho, seguido por la máquina de Lautoret. Ahí viene el kart de Eddie Pistón Junior que encara así la chicana. Palo y palo con Cáceres, la única dama que corre en la categoría cadetes. Y así encaran el repecho en el cartódromo Luis Pedro Serra en San José de Mayo. Estamos viendo en todo cara la categoría cadetes del Campeonato Nacional de Karting. Ahí encaran recta principal y veíamos el paso de Fausto Trezo. En la punta siempre el campeón Martínez y estaba segundo Chiribao. Ahí pasa la máquina 96 de Pino que intenta el sobrepaso y en buena maniobra avanza Pino. Primero en la competencia final de la categoría cadetes que tiene en la punta siempre al campeón Martínez. Y ahí encaraba recta principal la máquina de Lautoret que hizo un buen trabajo. Terminó tercero Jonathan Lautoret. Clasificamos la competencia final. Victoria de punta a punta para Juan Manuel Martínez. Fue segundo Benjamín Chiribao. Tercero en la final Jonathan Lautoret. Cuarto Mateo Bonaglia. Fue quinto Facundo Camacho. Sexto Patricio Pino. Séptimo Paz Mazat. Octavo Eddie Mion. Noveno terminó Gaspar Anglet. Y décimo Juan Lemos. Seguimos clasificando la final. Undécima Juliana Cáceres. Décimo segundo Maximiliano Gobi. Décimo tercero Gonzalo Yrigoyen. Décimo cuarto Fausto Trezo. Décimo quinto Enzo Miqueiro. Décimo sexto Benjamín Lifor. Décimo séptimo Bautista Trezo. Y décimo octavo Feliciano Bruchy ya con menos vueltas. Final de la categoría Cadetes con victoria para el campeón. Ganó Juan Manuel Martínez. Fue segundo Benjamín Chiribao. Y tercero Jonathan Lautoret. ¡Qué? Real Canet, Angleti preso. Facundo Treso, el podio. Ahí estamos con el podio de Cadetes menores. Cadetes menores, exactamente. Los niños que suben. Van para el podio. ¡Vale, Katy! ¡Que salga bien, Katy! ¡Que salga bien, Katy! ¡Que salga bien, Katy! El tercer lugar para Facundo Camacho, segundo lugar para Benjamín Chibao y el ganador, Juan Manuel Martínez. El Podio de Carretes, Juan Manuel Martínez, Benja Chibao y Facundo Camacho. El Podio de Carretes Sexto, Leonardo Cabana, séptimo Martín Lavín, octavo Diego Falco, noveno Goñi, décimo Santiago Pereira, undécimo Sergio Patpatian, décimo segundo Poggio, décimo tercero Diego Bici y décimo cuarto Ignacio Alonso. Primer competencia que llevó a cabo la categoría Super Shifter 250 con victoria para Miguel Waller. Fue segundo, Agustín Caizuti y tercero, Rodrigo Saz. Sí, muy justa, con Miguel. Cuando me tiro a pasar por acá, lo logro pasar al pie de los baños. Sí. Tengo que hacer unas cuantas vueltas para estudiarlo. Y bueno, cuando tuve la situación clara, me tiro acá. Cuando salimos, él iba a la punta del car metida. Y le dejé el lugar muy justo, se ve, no sé. Y me enganchó, hice un trompo y salí atrás de él. Así como también la carrera, pero justita, linda. ¿Estás conforme con el auto? ¿Cómo va el rendimiento? Sí, sí, tenemos un buen auto para el final, así que volvemos a largar con él y la revancha. Gracias, muy amable. Eso es una final. Gracias, querido. Muy gentil, gracias. Amigas y amigos del karting, es momento de ver en todo car la final de la categoría Super Shifter 250. Recta principal, se apaga el semáforo rojo, se pone en marcha la competencia final. Pasan, por suerte, sin toques por la segunda curva. Ahora encaran a tres y después una pequeña recta que lo lleva a la chicana. En la punta, en la punta viene Miguel Waller y está segundo el campeón Caizuti. Tercero, y es bueno, el comienzo de Rodrigo Sass. Y así negocian la chicana y después el repecho. Ahora recta principal, en la punta, en la punta viene Waller y segundo está Caizuti. Por ahora, sin cambios en los puestos de punta. Y estaba cuarto, y es bueno, el comienzo de Agustín Cacela. Ahora encaran la chicana. Ahí venía Cacela, seguido muy de cerca por Juan Zucco. Estamos viendo, señores, la final de la categoría Super Shifter 250. La curva frente a los baños y mantiene en la punta Waller. Y segundo, Caizuti. Y tercero, y es bueno, el trabajo de Rodrigo Sass, ni bien comenzaba la competencia final. Ahora encaran recta principal y ahora la opuesta. Y ya, Caizuti lo busca a Waller. Pasan por la chicana y encaran el repecho. En la punta, en la punta, Miguel Waller. Y segundo, Caizuti, que ahora encaran última curva y después recta principal. Ahí pasaba quien venía tercero, la máquina 52 de Rodrigo Sass. Y ahí va todo el lote de la categoría Super Shifter 250, que presentó un buen parque. 14 pilotos en la segunda fecha del campeonato nacional. Caizuti intenta el solepaso. Cuida la punta, Miguel Waller. Encaran la curva frente a la parte de los baños. Y por ahora, nada cambia adelante. Manda en la final a Waller. Segundo, Caizuti. Tercero, Sass. Estaba cuarto, la máquina de Juan Zucco. Y venía quinto, Cacela. También haciendo un buen trabajo. Y empiezan los cambios en la punta. Porque en la segunda curva, Caizuti lo pasa a Waller. Y ahora el puntero es Agustín Caizuti, que encara una pequeña recta. Después, la chicana y el repecho. Cambió la punta en la final. Adelante, Caizuti. Y segundo queda Waller. La familia de Caizuti festejando el solepaso de Agustín. En la punta, ahora, Agustín Caizuti. Segundo queda Waller. Que así encaran última curva y después recta principal. Ahora, el puntero le hace una diferencia importante al segundo. El tercero y es excelente el trabajo de Alonso. Ahí vienen palo y palo. Alonso con Zucco en la chicana. Ahora, encaran el repecho. Y aguanta el puesto Alonso. Se manda Zucco. Y ahí Zucco lo pasa a Alonso. Y avanza en la competencia final. Y encaran la parte de los baños. Va con todo Alonso. Y ahí vienen chapa y chapa, palo y palo. Y vamos a ver qué pasa. Ahí va Alonso y Zucco que encaran recta principal. Y siguen luchando. Por el tercer puesto, Alonso y Zucco. En la punta, Tino Caizuti. Segundo, Waller. Tercero está Alonso. Y cuarto, Zucco. Quinto venía Cacela. Y estaba sexto, Leonardo Cabana. Seguimos viendo en todo CAR la final. Y la imagen de Cacela. Ahora, en la opuesta, Leonardo Cabana. Seguido por el CAR 453 de Martín Lavín. Ahí viene la máquina 307 que encará la chicana. Santiago Pereira. Y después el repecho. En la punta siempre Caizuti. Y estaba segundo, Waller. Atrás, chapa y chapa. Palo y palo. Entre Alonso y Zucco. Encaran la chicana. Busca el sobrepaso Zucco. Se rozan las máquinas. Y sigue tercero Alonso. Y cuarto, Zucco. Encaran el repecho. No afloja ninguno. Chapa y chapa. Palo y palo. Y sigue tercero Alonso. Y cuarto, Juan Zucco. Caizuti rumbo a la victoria. Bandera de cuadros. Triunfo en la final para Gautín. Tino Caizuti. Fue segundo, Waller. Tercero, Alonso. Cuarto, Zucco. Quinto, Cacela. Sexto, Cabana. Séptimo, Lavín. Octavo, Pat Patián. Noveno, Pereira. Décimo, Falco. Undécimo, Goni. Décimo, Segundo, Sass. Y décimo, tercero, Diego Bici. Final con victoria para Agustín Caizuti. Vamos a esperar. Bien, bien, bien. Bien, uno. A ver, ya, 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 ya. Dino, te felicito, Mago. De todo, muchas gracias. Brava carrera, eh. Bravísima. Ya, con lo que fue la serie ya sabíamos que con lo que nos íbamos a encontrar. Y bueno, estuve cuidándolo y en el mínimo espacio que me dio me tuve que meter. Ah, pero como ya sabíamos que iba a ser. Y bueno, contentísimo. Mira ahí, buena segunda fecha, buenos puntos para el campeonato. Todo esto dedicado a quién? Al equipo, que siempre está. Lo mismo que nombró siempre, mi viejo. Joaquín, Mateo, la familia, mi vieja, también. Siempre me reclama los saludos especiales para ella. Dale. Va para ella. Gracias, papá, muy amable. Gracias, querido. Perdón. Te felicito, gran carrera. Tremendo. Contra que como tuvo el auto. Tremendo. Bien. La verdad que la carrera pasada, largamos el séptimo. Sí. Y el tercero en la segunda curva. Sí. Recibo un toque después en la curva 3, quedó cuarto y en la 4 uno se pasó, pero no fue una animalada, me llevaron puesto, me pasaron por arriba, se salió el carburador, no pudimos terminar, y ahora largamos último y vimos todo lo que tenía, no había más. ¿Para quién es? ¿Dedicado a quién todo esto? A mi familia, a mi hermano que viene siempre, está siempre, a Nahuel Barba que me ayuda y a todo el NB de carrera, solo uno genio. Gracias, muy amable. Gracias. Permiso, permiso. Te felicito, muy bien. Gracias Gus, cansado, cansado, cansado. Me imagino, me imagino. Hay que entrenar, hay que entrenar un poco más porque estamos medio lejos del ritmo de punta, así que vamos a tener que entrenar. Estás conforme con el auto con todo. El auto va divino, lo que no hay quien lo maneje. Esto dedicado a quién? Y a todo el equipo, la verdad que laguran un montón para poder llegar toda la fecha, así que dedicado a ellos. Gracias papá, muy amable, gracias querido. Te felicito. Gran carrera. Gracias. Gracias. La verdad que fue muy lindo. La verdad que sí, estuvo bien, hicimos lo que pudimos, teníamos las gomas bastante más castigadas que las del primero, porque en el Pinar tuvimos que largar últimos y remar hasta llegar tercero, entonces eso nos hizo desgastar bastante la goma relacionado con el que ganó y pudo hacer un tren un poco más light. Pero bueno, estamos contentos, nos llevamos la fecha, hicimos pole, primera serie, segunda hora, es un buen fin de semana. Recordar a la gente de todo, car, nombre, apellido y equipo. Miguel Waller, car número 94 de Waller Competición. Amigos, te haces lo mejor y nos vemos en la tercera vez. Arriba, abrazo grande a los hermanos argentinos. Gracias, querido, muy amable. Gran carrera. Gracias. El podio de la Super Shifter con Miguel Waller, ganador. Agustín Caizutti, el campeón. En el segundo lugar, la tercera posición para Juan Suto. Chao. Chao, nos vemos. Chao, Pito, cuídate. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muy bien, seguimos en Todo Car y ahora vamos a compartir imágenes de la categoría Praga Rotas de D2, que llevó a cabo en la segunda presentación del Campeonato Nacional, la primera fecha de la temporada 2021. En la primera carrera se quedó con la victoria Andrés de Araujo, fue segundo Nicolás Duarte, tercero el piloto de Argentina Santino Gentile, fue cuarto Fabricio Solanes, quinto Fernando Martínez, sexto Rodrigo Hernández, séptimo Alejandro Guays y octavo Luigi Botto. Se viene en Todo Car la competencia final y se pone en marcha y pica en punta en buen comienzo Andrés de Araujo, que así encara la segunda curva del cartódromo Luis Pedro Serra. En la punta Araujo, que ya mostraba la herramienta que tenía en la competencia de la categoría Praga Rotas de D2. Y atrás chapa y chapa, palo y palo en la chicana y ahora encaran el repecho. Ahí va, a fondo, buscando avanzar, ni bien comenzaba la competencia final de la categoría Praga Rotas de D2, que tiene en la punta a de Araujo, que encara recta principal. Y ahí pasaba Gentile, el piloto de Córdoba, que representaba Argentina. Ahí pasan por la segunda curva, nada cambia, adelante. En la punta de Araujo, segundo venía Duarte y estaba tercero, y es bueno, el trabajo de Solanes. Atrás, chapa y chapa, palo y palo entre el CAR. 220 correspondiente a Fernando Martínez, que intenta avanzar. Y ahí, en el repecho, avanza Fernando Martínez. Se escapa en la punta de Araujo. El segundo siempre es Duarte. Encaran ahora la segunda curva y estaba tercero ya Gentile, el piloto de Argentina, que empieza a avanzar en la competencia final. Ahí encaran la segunda curva del cartódromo Luis Pedro Serra. Y Gentile, que viene palo a palo, intentando seguir avanzando en la final de la categoría Praga-Rotas de D2, que tiene en la punta a de Araujo. Y ahí Santino Gentile supera a Fabricio Solanes y sigue avanzando el piloto de Argentina. Ahora negocia la tercer curva, después una pequeña recta y luego la chicana. Va con todos Solanes, intenta el sobrepaso y en buena maniobra levanta, levanta porque si no iba la chapa. Ahí Solanes con Gentile, que encaran ahora el repecho en el cartódromo Luis Pedro Serra. La imagen del puntero, el cómodo puntero Andrés de Araujo. El segundo, el segundo es Duarte y el tercero Gentile. Recta, principal y dejamos a Audioambiente. De Araujo rumbo a la victoria, rumbo al primer triunfo en la categoría de D2, temporada 20-21. Ahí está la bandera de cuadros, recta, principal, victoria de punta a punta para Andrés de Araujo. Fue segundo, Duarte, tercero Gentile, cuarto Solanes, quinto Martínez, sexto Hernández, séptimo Guaiz y octavo Luis Chiboto. Final de la categoría Praga, rotas de D2, con victoria para Andrés de Araujo. ¿Qué le vas a decir a papá? ¿Qué le vas a decir? ¡Papito! ¡Hola papi! ¡Hola! Un tanque de agua en vivo! ¡Un tanque de agua! ¿Te viste al cartel, papá? ¿Te viste al cartel? ¡Se ríe! ¡Qué jodido! A ver, yo quiero que porra. Esto no tiene precio. Sin duda. Es la mejor copa que te puede llevar lejos. Sin duda. La familia. La familia, papá, mamá, la suegra, la mujer. Exactamente. El nene, la verdad que feliz. Lindo cierre de tarde. Sí. Un poquito mejor del dolor. Nada, hay unas vueltas rápidas al principio. Después pude administrar la diferencia. Así que nada, contento. Buenos puntos. Punto de las dos finales de la clasificación. Mirá cómo te pide el Dary Cartel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Esto? ¿Cómo vaste? ¿Esto? Mirá, prendelo. Mostrale dónde está la bujía. Me muero, me muero. No, no, está jodido. Ahí. No, no. ¿Y el carburador? ¿Cuál es? ¿Ese? Muy bien. Bueno, gracias por todo. Sin palabras. Chao, gracias. Les felicito. Gracias. Muy buen laburo. Sí. Y la final complicada entrada, ¿no? Sí, más que nada me complique yo solo a las largadas. Me costaba mucho el tema de alargar con los cambios. Porque alargamos en primera y había que poner segunda. Sí. Y nunca le puede... No le puede encontrar el timing. En qué momento ponerle segunda. En ambas largadas... En esta segunda largué mejor. Pero bueno, cuando fui a poner segunda la puse muy antes. El karting se murió y me pasaron varios. De ahí en adelante tuve que remontar. Y con Jabri tuvimos unas lindas maniobras, una linda peleita. Por el tercer puesto. Y bueno, lo pude pasar y girar el tercero toda la carrera. Con maniobras lícitas, como corresponde, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Casi siempre. Casi siempre. Bueno, pero te saludaban en la vuelta previa. ¿Quién te saludó? Con el Fabri. ¿Por eso? Sí, sí. No, sí, sí. Fue una linda batalla. Creo que te dijo bien guacho o algo así, ¿no? Sí. A la pasada. Bueno, ¿te podió para qué? ¿Dedicado a quién? A mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Amigos que siempre me acompañan, me apoyan desde lejos. Pero no sé, a todo el mundo que siempre me apoya. Bien ahí. El único representante argentino en Uruguay. ¿Sos? Ah, viste. Soy bueno. Guarda, ¿eh? Abrazo. Chao, papá. Chao, nos vemos. Nos vemos, chao, querido. Te robo un segundito. Un gusto verte por empezar. ¿Cómo vas a hablar? Gracias, Gustavo. Lindo, ¿no? Hermoso. Una linda experiencia. La verdad que nos vamos contentos. Como siempre, la gente uruguaya es excepcional. Bueno, vos los conocemos, perdón. Es tu segundo viaje con Uruguay. Mi segundo viaje y ojalá podamos seguir viniendo. No nos ayuda mucho la economía argentina, pero bueno. Llevamos de una fuerza como estés vos. Pero la verdad que da gusto venir acá a Uruguay. Exacto. Me gusta mucho. Exacto. La gente principalmente es lo más lindo. Sí, fundamental. Fundamental, sí. El tema del almuerzo y la cena, ¿cómo lo llevaste? Bien. ¿Comiste asado, chinchulín? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo es el nombre? ¿El qué? ¿Pulpón? El pulpón. ¿Qué opinás del pulpo? No quería comer pulpón porque pensé que era un pulpo grande. Y era lo más rico que hay en Uruguay. ¡Es grande! Es divino el cortejo. Me imagino que lo arrojé con un buen puño de tinto. Sí, olvídate. Caro, pero bueno. No se fue a tomar ni vino acá. Sí, gracias por todo. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, querido. Gracias a ti. Chao, papá. Lo molesto un segundito para preguntarle cómo le fue la final. Buenas tardes. Muy lindo, muy lindo. Muy cansadora, muy agotadora la categoría. Cansa mucho. Tuvimos un representante del país de ustedes. Sí, señor. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Lo vi muy bien. Tiene 15 años nomás y la verdad que tiene mucho futuro. Bien. Cansó mucho. Sí, ¿no? Cansó mucho. ¿La categoría te gusta, sí? Es la mejor, para mí es la mejor. Sin ninguna clase de duda. Mirá vos. Un chico me decía antes de tu categoría no solamente correr, sino todo lo demás. La tensión que hay en los boxe. Hay muy buena tensión, hay de todo, todo lo que se necesita para correr, los chicos que vienen de Argentina también a atendernos, unos fenómenos, Sebastián y el equipo. La verdad que un crack, Nico y también. ¿Lo recomendás a los amigos? 100%. ¿Y que vengan más de Argentina? Que vengan más de Argentina, que vengan más argentinos. Está competitiva la categoría. Bien. Viene cualquier representante de Uruguay y está digno de competir, creo que a nivel internacional. ¿Quién te acompaña hoy? La tarde de vos. Mi mujer, mi padre y una sobrinita. Bien. Bueno, un gusto verte. Igualmente, que estés muy bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Tercera posición y un gran aplauso desde la República Argentina. Santiago Gentile. Segundo lugar para Nicolás Duarte. Y el ganador, el campeón, Andrés de Araujo. El ganador, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón. ¡Aplausos! 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 Tercera posición y un campeón. ¡Aplausos! Gracias.